Dos mujeres, un camino, este ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino, dos mujeres, compadiendo en mi nombre, en mi amor Mi sueño se terminó, cuando ella apareció, yo cantan y con el diálogo me pregunto ¿Cómo pido con este amor? ¿Qué camino que voy a cantar? ¿Quién levanta si tienes pino? Yo estimo mío Mi alma, mi alma, mi mariposa que no coló, una flor que se mató Esto solo por culpa de un extraño al Dios Dos mujeres, un camino, este ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino, dos mujeres, compadiendo en mi nombre, en mi amor Mi sueño se terminó, cuando ella apareció, yo cantan y con el diálogo me pregunto Como pido con este amor, y el camino que voy a cantar Yo te beso si tienes pino, en mi amor Mi mariposa que no coló, una flor que se mató Esto solo por culpa de un extraño al Dios Pero me va a copiar, por culpa del Dios Del mar para acá, mucho de quien Pero me va a copiar, momentos de ir Música Música